Hola a todos, aquí Pandi, en un nuevo gameplay de Inazuma Eleven Go Luz Y si chicos, después de tantísimo tiempo, que aunque parece que lo digo en todos los episodios Volvemos a traer esta serie al canal, y ya veréis que esta vez no va a haber quien nos pare Tanto con Inazuma Eleven, con Luigi Mansions, con Zelda, Link to the Past, con The Walking Dead, la serie de miedo Y cosas así, así que ya sabéis que podéis suscribiros al canal para no perderos absolutamente nada Y pues nada, sin más dilación, vamos a seguir con todo esto, chicos Recordad que si os gusta esta serie, o las demás series, si os gusta algo a mi canal, podéis dejar vuestro comentario y vuestro like Que es mi manera de ver que las cosas os gustan, y sinceramente, apoya mucho Escuchadme todos, estos chicos son los dos nuevos jugadores Ah, bueno, ¿por qué nos presentáis a todo el mundo? Vale, me llamo Jim Porel Lapin, y estoy en primero, en primera jugada de defensa Prometo esforzarme mucho Vale, debe ser uno de los titulares de defensa, o algo así Yo sabéis que no entiendo mucho de fútbol, porque a no ser jugar al FIFA con amigos, no me suelo pasar ni el modo de historia ni nada Algunos sé que me habéis matado y todo O en Inazuma Eleven, sinceramente a mi el fútbol no Pero bueno, continuamos con la historia Yo soy Iron Serwin, y también voy a primero ¿Qué más? Ah, sí ¿Qué pone? Me requetechifla el fútbol, y también pienso darlo todo Vale, hay veces que me cuesta leer este juego, no entiendo por qué Bien dicho, encantado, chicos Va, que niñatos Por fin te has unido al oficial a la plantilla del Raymond Fútbol Club Los demás miembros son ahora tus amigos Así... bueno Bueno, ¿qué tal si los demás también os presentáis? ¡Hala, qué edificio más grande! Esto ya me está gustando ¿Quién le ha dicho eso? ¿A quién le va a saltar el copy? Esto, disculpad ¿Eh? Me llamo Sky Blue Si no os importa Quiero ser vuestra gerente ¿De verdad? ¿Lo dices en serio? Uy, sí Vaya, vaya Has llegado antes que nosotras Hola, Sky ¿También os interesa? Ah, pues sí, chica Transgerentes Mejor aún A vosotros no os importa, ¿verdad? Encantadas Qué mal rollo Qué mal rollo Sky Así que al final has decidido Hacerte gerente, ¿eh? Sí Trabajaré duro Y haré todo lo que pueda Por el equipo Por lo que se ve Este año vamos a tener Tres gerentes Darles una calurosa bienvenida, ¿eh? Buenas Soy Rosy Red Y estoy en segundo Espero que nos llevemos bien Yo soy Jade Grimm Pero que quede claro Que no seré una simple gerente También seré la animadora personal de Arion ¿Qué tiene esa con Arion? Es que no me acuerdo Puedes dejarlo en los comentarios Cuentas con todo mi apoyo Así que ni se te ocurra dejarme en mal lugar Qué miedo Se han desbloqueado nuevas opciones en el menú A ver qué opciones tenemos ahora El modo inalámbrico La pantalla de título Juega partidos Contra otros usuarios Usa la función Strippast Y más Editar la formación Vale Táctica y formaciones Vale, bien Saludos a tus nuevos compañeros Pues... Vale Vamos a ver Super técnicas Espíritus guerreros No sé lo que son espíritus guerreros Vale Más o menos Más o menos lo sé Vale Son como una especie de poder Que les sale Como las super técnicas De los anteriores títulos Pero es que no sé La verdad Me vais a matar Pero es que yo La serie no me gustó Vale Me parecía Que no hacía honor A lo que era en su momento En Azuma Eleven Vale Vale Vamos a hablar con él Todavía me sorprende Que un aficionado como tú Haya entrado en el equipo Gracias Supongo Bah Una buena conversación Eh, hola tío Tú eres el nuevo, ¿no? Yo soy Adi que ve Estoy en segundo Y me verás trotar continuamente Por el centro del campo Hola Yo también juego de medio Y estoy en segundo Soy Eugene Peabody Lamento que te unas justo ahora No es la de Michael No es la de Mark Evans Decidme que la voz de Michael No es la de Mark Evans Atreveros a decirme que la voz de Michael No es la de Mark Evans No me fastidies Es esa No me digas que no Ahora, porque si me está yendo a mí la pinza Podéis decirme que no Pero por lo menos aquí en España Esta es la voz de Mark Evans Este es nuestro simpático compañero Michael Balzac Juega como delantero Está en segundo Y siempre es así Te acostumbrarás Vale, parece majos Así que al final Has entrado en el equipo Pues vaya Buena Buena conversación Nos ha dado Nos ha dado este Pero bueno Eh, quien falta Falta aquí Vale, perfecto Falta nuestro amigo JP Oye, Arion Ahora que estamos en el equipo Igual es buena idea Que aprendamos a usar las formaciones Mira Sanguk es el portero Pero la formación de Pachanga No está colocada en la portería Es un error de principiante Bueno Esto lo arreglamos en un periquete Abre el menú Seleccione táctica Y después formaciones Después usa el botón R Para ver las diferentes agrupaciones Hasta que llegues a Pachangas Y cambia la formación Venga, pruébalo Vale Y vale Vale, esto es un poco más complejo De lo que era En los anteriores Inazumas A ver Nos dijo en táctica Ahí Eh, ajustes no En táctica Vale En organización No En formación Formaciones Y tenemos que ir a Vale Este es el portero Vale Que es Sanguk Vale Y si le damos a la R Sanguk está aquí Y pone portero Gabriel Pero Gabriel Está de defensa Eh, no sé Pues sí que puede ser un error Nos cambiamos Y ya está Cambiado Y ahora volvemos a hablar con él JP No puedo creer Que vayamos a conseguir El uniforme Del primer equipo Tan pronto Me da igual Que sea Porque no tienen Suficientes jugadores Yo encantado Quiero ponérmelo ya Pues sí, la verdad Cuando llegas a un equipo Bueno Mola Mola, mola Aunque da igual El equipo que estés Cuando te dan equipaciones Nuevas Mola, mola Increíble Nuestros propios Uniformes Muchas gracias Oh, oh Espero que el mío Encoja al lavarlo Venga Vamos a entrenar Lo que le acaba de pasar A JP Sé que va con un poco Retraso esto, ¿vale? Pero bueno Lo que le acaba de pasar A JP Me pasa a mí, ¿vale? No es tan divertido Como sonó aquí Con JP No sabéis que los de primero Tenéis que seguir Un entrenamiento diferente Pues claro No pensaréis Que vais a poder Seguir nuestro ritmo Desde el principio Antes tenéis Que aprender lo básico ¿Lo pilláis? Qué planchazo Es que Como os admiro tanto Tenía la esperanza De que entrenáramos juntos Sí, yo también Pero, oye ¿Qué te parece Si vemos el entrenamiento De los veteranos? Seguro que aprendemos Un montón de cosas Con los veteranos Supongo que dirá Los de segundo año Los titulares del Raymond Se han ido Los titulares del Raymond Se han ido Ahora apareces como Ausente En la opción De jugadores Aunque alguien De tu equipo Este ausente No se perderá Una buena pachanga Al estar ausente Supongo que no podrá Jugar en partidos Oficiales Contra otros equipos Y cosas así Ver entrenamiento En el campo cubierto Vale, vamos para allá Supongo que ya Acabaron las clases Y todo eso Así que no tendremos Ningún problema Ahora quitamos Ay, no lo leí Bueno, que Y que lo digas Qué emoción Pienso en esforzarme A tope Para estar a la altura De los demás Y poder entrenar Con ellos Buah Menudo rollo Víctor Chicos Víctor Blade Pasará a formar Parte del equipo A partir de hoy ¿Cómo dice? Estoy deseando De todo corazón Jugar contigo Capitán Esta orden También viene Del sector Quinto Eso no es De su incumbencia Travis Venga, que alguien Le traiga un uniforme A Blade Bah Hola Qué borde Oye Ese es el uniforme Del Rey Me muestra un poco De respeto Mira, chaval Yo solo Uy Joder A mí me cuesta El héroe Estoy tonto Mira, chaval Yo solo acato Ordenes del sector Quinto No de ti Piensa hacer Lo que me parezca ¿Cómo te atreves? Bueno Yo tengo que irme Cooperad Con Blade Es una orden Grrr Hoy no sé leer Hoy estoy tonto Hoy estoy tonto Las cosas van de mal en peor Está claro que ha venido Para destruirnos Claro como el agua Uf, qué fastidio Es el fin Es el fin Estamos acabados Chicos Seguid entrenando Vosotros Los de primero Vais a entrenar fuera Una de las clientes Os está esperando Junto a la pista de tenis ¿Arión? Oye, Víctor Los de primero Tenemos que hacer Un entrenamiento básico Como tú también eres nuevo ¿No deberías venir con nosotros? Pero, ¿qué dices, niñato? No pienso ni entrenar Ni jugar ningún partido Con vosotros Entonces, ¿para qué te has Hecho miembro del equipo? ¿No has venido a jugar A fútbol? Eh, supongo que Es un poco estúpido Eso que lo dice Vamos, Arion No te comas la cabeza Por él No merece la pena Vamos, fuera a entrenar Anda El capitán dijo Que nos está esperando Al lado de las pistas de tenis ¿Qué clase de entrenamiento Nos habrá preparado? Víctor Blade Se ha unido Al Raymond Football Club Dirígete a las pistas de tenis ¿Vale? Vamos a seguir Nuestro camino Eh, pues no sé Víctor es un poco raro La verdad Sé que es bueno Porque en los últimos capítulos Nos dio una paliza Eso sí que me acuerdo bien Pero... No sé Se me hace raro Que... Ay, ¿podemos pasar por debajo? ¿O cómo va? Vale, tenemos que Bajar las escaleras Por aquí Vale Este, no sé No lo veo muy práctico La organización De este... De este instituto Hay que dar como muchos rodeos No sé Como que no puedes acceder Desde cualquier parte A prácticamente cualquier parte Por lo menos Por lo que hemos visto Entonces Como que nos van a hacer Dar muchos rodeos Pues bueno Eh... Vamos a intentar Vamos a ver que... Uy, ¿esto? Ah, esto me acuerdo Que era como para entrenar Esto es para entrenar Esto en anteriores juegos Esto era para entrenar Pero ya nos tiran Es para hacer entrenamientos especiales De fuerza De super técnicas Y cosas así Pero que horas son estas Llegáis muy tarde chicos Vamos a entrenar aquí Exacto Es un punto de entrenamiento especial Aquí podéis usar los puntos de pasión Para mejorar vuestras capacidades Como es la primera vez Ahí van unos cuantos Cortesía de la casa Has conseguido 100 puntos de pasión Es un poco difícil de explicar ¿Por qué no pasamos Directamente a la plástica? Ah... A la plástica no Pandi A la práctica Venga, que empiece el entrenamiento Uy, se me lengua la traba Uy, se me lengua la traba Yo, de verdad No sé Usa puntos de pasión Que Pandi Vas a tener que parar de grabar Aprender Volver a aprender a leer Y continuar el vídeo O vas a poder Venga, venga Pandi Espabila Usa puntos de pasión En los puntos de entrenamiento especial Y refuerza las capacidades De los jugadores Puedes mejorar Diferentes capacidades Según el lugar Si el anillo es bajo El rayo no brilla No podrás entrenar Pues ese no brilla Víctor se ha unido al club Y me da la impresión De que solo quiere complicarnos La vida Si es así Tendré que esforzarme Incluso más Vale Habla con Sky Y después entrenar Vale, primero tendremos que entrenar Que entrenar, ¿no? Uy Llamada telefónica Pues nada No lo puedo coger Llamada telefónica Llamada de teléfono Por favor Por favor Pandi Espabila Que se pasa Hoy Aquí puedes realizar Un entrenamiento especial Para mejorar el aguante ¿Quieres entrenar? Eh, claro Vale, pues entrenemos Con Arion, vale Eh, vale Adelante Ejercimático Pulsa A Excelente Bien Bien, 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 bien Vamos a repetir Entrenamiento especial Para el aguante ¿Quieres entrenar? Claro Y ahora vamos a entrenar Con JP Venga Venga Una Dos Y alto Excelente También Evidentemente Eh, todo Ha sido Suerte No Ahora vamos a hablar Con Sky Uf, uf Es un entrenamiento Básico Pues no me esperaba Que fuera tan duro Y hoy tampoco Pero si seguimos Haciéndolo Seguro que Mejoraremos Rápidamente Pero mira como estáis Venga Que parecís Unas Unas Piltrofilla No me esperaba Esto de ti Arion Esfuércate más La próxima vez Ah, bueno Sí, Jade Hola Sky Dentro de poco Tendremos un amistoso Y hay muchas cosas Que preparar ¿Podríais venir A ayudarme, por favor? ¿Hay un amistoso Dentro de poco? Eso no lo sabía Ala Un amistoso ¿Y contra quién será? Si crees que ya sabes Entrar Uy Si crees que ya habéis Entrenado bastante por hoy Podéis ir al edificio de fútbol Y preguntarle A la señorita Hills Ella tiene toda la información Busca a la señorita Hills En el edificio de fútbol Vale ¿Qué pasa? Es que no sé Cómo se coge No sé Cómo se coge El teléfono Vamos a ver Algunas técnicas aquí Jade Que tiene No tiene nada Nadie tiene técnicas Pero el capitán Ricardo Tendrás una técnica Aquí Pentagrama Uy Quité la pantalla completa Un segundito chicos Ahí estamos Todo arreglado Eh pues Nada Venga Vamos a hablar Con la señorita Hills Señorita Hills ¿Dónde están? Podría decirnos dónde están Nos han dicho que está en el edificio de fútbol Por aquí no es Pero el edificio de fútbol Es bastante grande Yo ahí lo dejo Podría ser bastante grande Bastante pequeño No sé cómo es No me acuerdo Ah es el edificio este de arriba Pues anda Pero si en vez de ir por donde fuimos Podríamos haber bajado por aquí Pues entonces Retiro lo dicho De que es De que De que es un poco rollo Retiro Señorita Hills Está ahí arriba Vale Está ahí arriba Venga Señorita Hills Nos han dicho que hablamos contigo Ya hemos entrenado Somos unos buenos chicos Contra que el instituto Contra que instituto Vamos a jugar el amistoso Señorita Hills Vaya Los rumores vuelan Justo ahora están informando A Ricardo y a los demás Dentro de unos días Os enfrentaréis Al colegio En pollones Bueno En fin Entrenado Entrenador En este partido También se nos van a dar Órdenes Escritas Escritas Perdón No perdáis el tiempo Pensando en Inmedades Como esa Por favor Lo cierto es que sí Hemos recibido órdenes Gaby El señor Goldwyn Me las ha pasado Hace un momento Órdenes Escritas 0-3 O sea Siempre tenemos que perder Por favor ¿Cómo vamos a perder Contra un colegio de empollones? Instituto Raymond 0 Versus el colegio de empollones 3 Así que ¿Tenemos que perder 3-0? Mmm No es justo ¿Para qué tenemos que perder Contra esos Pedantes del club Empollones? Podríamos derrotarlos Con los ojos cerrados Jo Llevaba un montón De partidos ganados Gracias al sector quinto Tú Eso sabiendo Solo quieren inflarse Las notas Te infla las notas Ah pues es verdad Que te infla Que aquí en el mundo De Inezuma Eleven Te infla la nota Pero además un montón Jugar a fútbol Hola chicos ¿Qué tal? No te has enterado? Os vais a enfrentar Al colegio de empollones Jejeje Ala Pues últimamente Están en racha Llevan 5 partidos Sin perder Todo pensaba Que no era más Que unos suavelo todos Pero su equipo Ha mejorado mucho Se han ganado Una fama Que no veas De verdad Parece que será Un partido difícil Pero seguro Que lo haréis genial Os estaremos animando Todo el rato ¿Para qué? Si van a perder 3-0 Ah espera Que ellos no lo saben Es verdad Estos dos Siguen sin entender Cómo funcionan las cosas No No es que no entienden Cómo funcionan las cosas Es que entienden Que en un partido de fútbol Los resultados No están En un partido De cualquier cosa Los resultados No están predichos Antes del partido Sobre todo Días antes del partido Pero bueno ¿Has visto la cara Están largas que o tapé? Me han jugado Un partido de fútbol ¿Por qué no están contentos? Ya No lo sé A mí cuando me preparan Un partido Mola oye Mola Tengo que irme Luego nos vemos Hasta luego Sanguk Un amistoso Contra los empollones Igual nosotros También tenemos La oportunidad De brillar en el campo No tan rápido JP Acabéis de entrar En el equipo No creo que vayáis A jugar Un partido tan pronto Algún día Podríamos jugar Eso seguro Hasta entonces Tenemos que entrenar Entrenar Y entrenar Ah JP Se me acaba de ocurrir Una idea En los apartamentos Windsor Viven algunos jugadores De fútbol muy bueno Podríamos pedirles Algún consejo Y creo que uno de ellos Incluso jugó En el Inazuma Japón ¿Qué dices? ¿Y por qué no había Soltado prenda Hasta ahora? Podríamos arrasar En el campo Si un jugador En el Inazuma Japón Nos enseñara Algún truco Vamos a buscar A ese tipo Ahora mismo Un futbolista Un famoso futbolista Ve a casa Corre Corre Quiero ver A ese futbolista Famoso Quiero ver A ese futbolista Famoso Si o si O si Yo a ese futbolista Famoso Lo quiero ver Un futbolista Famoso Lo quiero ver No se No se de que Vale Pero si en el Inazuma Japón Y en el Inazuma Japón En el Inazuma Japón Vale Eran los Ídolos De Inazuma Eleven Y a mi Me gustaba Inazuma Eleven Repetiré Mil veces En esta serie Pero es lo que hay Venga Corre 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 No se No se cansan Es que Solo pueden correr O sea Solo corren Y van corriendo A todos lados Igual que yo Un poco Yo también voy Corriendo a todos lados Pero bueno Pero bueno Al final Uno se acaba acostumbrando Y no suele dar problema A ver Entramos aquí Y ya deberíamos Llegar a casa ¿No? Madre mía Que está lejos Nuestra casa Ya deberíamos llegar Me encanta Este juego Porque aparte Que se ve Súper bonito ¿Vale? Es un juego 3S ¿Vale? No pides graficazos Pero es súper bonito La historia es buena Y esas cosas Y se molaba Porque antes los juegos Los que se veían O sea Se veían bien ¿Vale? Incluso algunos Y los que se veían mal Se veían mal Sí Pero eran súper bonitos O sea La historia era muy Era muy buena Juegos complicados Y al final mola Yo me recuerdo Que en alguna Inazuma Me quedaba atascado Con los laberintos Vaya Parece que no estaba En su cuarto Igual no ha llegado A casa aún Ahora que lo pienso Dijo que Dijo que a veces Iba a practicar El campo de la ribera Después del trabajo Vamos a buscarlo allí Ve al campo De la ribera Del fútbol Vale Vamos para allá A ver Vamos al campo De la ribera En el campo de la ribera Buenos partidos Hemos jugado En la anterior De las entregas Ahí Bueno He jugado Más bien Porque no lo llegué A subir al canal No lo subió Al canal Creo que ni siquiera Tenía canal De aquella Así que Si era bastante Pequeñito Cuando jugué Así que bueno Pero bueno Os cuento mis cositas Os cuento mis cositas Y mientras Vamos de viaje En viaje Y entonces Así Me hizo el viaje Y no vi Solo a Arion Correr Para hacer La meca Ahí está El señor Banjan Vale Me quedé así Vale Porque Scott Banjan Era jugador Del Inazuma Y no sé Si llegó a jugar En el Inazuma Japón Pero era Del Raymond Y la verdad Me gustaba mucho Jugarlo Era el pequeñito Y molaba Porque rayaba A la gente Ala Scott Banjan El de verdad Me va a dar Un patatús Usted jugaba A la defensa Del Inazuma Japón No me lo puedo creer Yo lo ponía Más que defensa De medio Pero bueno Pues sí Créetelo Fui yo Que brillantemente Llevo el Inazuma Japón Al éxito Hace ya Unos años Este era un pícaro Era un pícaro Y Esa técnica Es de las pocas Que sabe hacer Y le rayaba Mucho a la gente Solo el único E inigualable Scott Banjan Ala Es el campo Torbellino ¿Verdad? No me puedo creer Que lo haya visto Tan de cerca Casi medio despeina Y todo ¿Tiene tiempo Para enseñarnos Algunos trucos Señor Banjan? Ne estaríamos La mar de agradecidos Ay Ya me lo imagino Bueno Os puedo decir Que si queréis Mejorar rápidamente Tienes que encontrar Vuestra propia Super Tessinga Como hice yo Que buena idea Y nos va a enseñar Cómo hacerlo Señor Banjan Quizás os enseñe Alguna cosilla Dos Pero otro día Ahora mismo Estoy hecho polvo No veo la hora De llegar a casa Y darme una buena ducha A la flojo Jo Que chasco Yo quería darle Unos toques al balón Como la leyenda Como Scott Banjan No te preocupes JP Seguro que la próxima vez Que lo veamos Nos enseña La tira de cosas De momento Entrenamos Por nuestra cuenta Jo Petas Eh Mira Y esos ¿Quiénes son? Esos no son Lars Y Sven Parece que están Un poco nerviosos ¿Qué les pasa? Averigua Que traman Lars Y Sven Pues nada No averiguaremos ¿Qué le pasa? A Sven Y a Lars Así que Si queréis averiguar ¿Qué les pasa? Uy Uno Versus uno Venga Os demos Os demos ventaja Porque lo lleváis Claro Venga Vamos a echar una pachanga Que hoy no hemos jugado Ni pachangas Ni partidos Hoy ha sido mucha historia Así que venga Roba el balón A jugar Jugar con un ratón Ya sabes que es más complicado De lo normal Así que Ya está Robadísimo Así que los partidos Van a ser muy interesantes Vale Le peleamos un poco El equipo Que no está mal Anda Si al final Resulta que vais a saber Jugar y todo La próxima vez No nos confiaremos Tanto que lo sepas Vale Pues Para averiguar Qué trama Lars Y Sven Tenéis que dejar Vuestro like Para vernos En el siguiente capítulo De Inazuma Eleven Go Luz Así que sin más dilación Espero que este vídeo Os haya encantado Recordad Darle like Suscribiros Activar la campanita Para recibir Todas las notificaciones Y Pues nada más Recordad que Un buen comentario Positivo Y un like Es la manera Única que tengo De saber que os está gustando Esta serie Y la verdad A mí me apoya Para seguir subiendo vídeos Así que sin más dilación Adiós Un saludo